¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que en el último capítulo llegan por fin, no sé qué día, su casa-chan a casa de los padres de Nasa-kun y pues nada, están super nerviosos los padres y todo en plan de ¡Ahhh! ¿Saben los putos locos los padres de Nasa? Con razón, entiendo que Nasa sienta vergüenza y diga, no quiero presentarte a mis padres porque es que son unos raros, con razón. Yo también haría lo mismo, pero en fin, momentos muy divertidos ha habido en casa de la familia Nasa. Va bastante bien, la verdad. Y pues nada, fue un capítulo de lo más tranquilito, divertido y hay algo que nos, ¿cómo decirlo? Que nos hizo destacar el capítulo, ¿por qué? Porque básicamente dice muchas cosas del pasado su casa, dice muchas cosas, por ejemplo, de cuando despierta, cuando está durmiendo, o sea, después de dormir, al día siguiente despierta y dice, ¡ay, qué bonito el clima hace aquí hoy! Y no sé qué. Luego también cuando van a visitar, dice que no, eso ya no existe, eso desaparece hace años. O sea, la ciudad de Tokio creo que se llamaba, no sé cómo se llamaba esa ciudad en la que fueron a visitar, que todo era desierto. Hay un montón de referencias, la verdad, que dice su casa como del pasado, pero claro, tú dices en plan, o lo has estudiado, o qué ha pasado aquí, porque es que hay cosas que no tienen sentido y, o sea, que no tienen sentido no, sino que... Lo tienen, lo que pasa que no lo sabe la gente, pero ella sí lo sabe, o sea, que es algo que, como si lo hubiese vivido, básicamente. O sea, como que ella es una viajera del tiempo, o digamos que es inmortal su casa, nunca va a morir, nunca, ya va a seguir siempre aquí con la misma edad, porque dijeron que tenía la misma edad. Es que es lo que no entiendo. Bueno, también el maldito NASA, pervertido, o sea, al amanecer, se va a cambiar de ropa a su casa y dice, hostia, no estoy en casa, es verdad, estoy en casa de la familia de NASA. Y dice, está aquí, delante, está delante de mi danza, está dormido. Puto NASA, fingiendo dormir, le vistas todo el cuerpazo a su casa, que cabrón. Fue buenísimo, me hizo mucha gracia. La verdad, también las referencias de estatuas que hicieron, que estuvo graciosísimo. El beso que se ha ido de buenas noches, que papito, el NASA Kun es un puto estratega. No puedo dormir por los brazos. Entiendo, tener a tu novia así, durmiendo así, eso que está apoyada en tus brazos, bonito y tal, pero el carambe te lo llevas tú, quieras o no. Luego también NASA de niño era muy lindo, la verdad que es que os digo, NASA era muy listo, el niño ya era muy listo NASA Kun. Y lo que le dijo el padre a su casa, y la madre está escuchando fuera, porque se había ido a distraer a NASA, está escuchando y muy bonito. Y dice que gracias por todo lo que has hecho, por salvar a nuestro hijo y por todo, estamos eternamente agradecidos contigo, su casa. Fue muy bonito, fue muy bonito, me gustó muchísimo, la verdad. Que el padre a la madre diga esas cosas a tu novia, a tu novia, a tu pretendiente. Bueno, a tu pretendiente no, porque se han casado, a tu esposa, a su esposa. Fue muy bonito, me gustó mucho el capítulo, la verdad, fue muy tierno por parte de los padres. ¿Qué es eso? No están locos, están locos, es verdad, están locos. Pero lo tierno, oye, no te lo quitan ahí. Fue muy bonito, la verdad, me gustó mucho. El padre es arqueólogo, parece ser. Encontré unos escritos antiguos en los cuales, pues al día siguiente, cuando amanecieron, dice, hostia, qué pronto te has levantado su casa. Y todo nervioso, qué buen tiempo, ¿no? Y dices, pues no sé qué, el Insta, no sé qué. Fue buenísimo, la verdad. Porque estaba nervioso, porque no sabía que hablar con su nuera. En fin. ¿No era, era? Siempre me equivoco, la verdad. Siempre me equivoco, no es nuera, era... No sé cómo era, pero bueno. Su casa dice, otosan, así que fue muy bonito. En fin. Encuentro de escritos antiguos en las cuales las lee, dice que son románticas, unas cartas románticas, y el padre de su casa se queda en plan de, what, cómo se ha leído, o sea, ¿sabía o qué? Se queda flipando el padre. O sea, que el padre como que tiene un poquito de sospecha, puede ser, de quién es su casa. No sé. Pero dejó un poco en plan de, what? O sea, y a mí también, ¿vale? Que a mí también me dejó, y no sé si a vosotros también, pero a mí me dejó con cara de, what the fuck? Pero bueno, en fin, vamos al avance, que encima ahí dice, no es que se nos vaya a quemar la casa y nada, ahí en coña, en la mitad del capítulo que lo reclado ahí dice, no es que se nos vaya a quemar la casa. Final del capítulo, después del ending, se quema la casa. Y no, no fue la hermana, no fue la hermana, no fue la hermana. Hay que os conste que la hermana no fue, ¿eh? La hermana no fue, no hizo nada la hermana esta vez. La hermana fue santa. En fin, veamos el avance. En fin, vamos aquí a NASA. Se casó enrojado, me imagino, por los panchos. Y cómo nos tocará, adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Su casa avergonzada. Bueno, a ver, que linda pareja, linda pareja hacen estos dos, por el amor de Dios. Bueno, llegan aquí a los baños aquí, de la hermanita. Vamos a ocupar ropa. Uh, como se entera esta de que está ya casado NASA, que se iba a casar con NASA. O sea, cómo se entere, que también no sabe, esta no tiene ni puta idea. Pienso que NASA está soltero, ella es una amiga y ya está. O sea, no tiene ni puta idea de la relación de NASA. Me voy a acojonar bastante, la verdad. Me voy a acojonar, más o no. Lo siguiente. Se quedó avergonzado. NASA, deja pensar cochiladas. Como dicen, la ropa hace al hombre. ¿Qué está diciendo la hermanita? Sí, pero antes debes saber las verdades de las prendas femeninas. ¿Cuáles? Dínoslo, su casa, Chan. Normal que estés así, avergonzado y nervioso y todo, NASA. Está avergonzadito, nuestra querida su casa, Chan. Normalito. A ver, te voy a ir dando esa madre desnudita. Normal, nada. Entendible, entendible, entendible. Ay, Dios. En fin. Veremos qué va a pasar en el capítulo. NASA come bien hoy. Y hoy no. Mañana va a comer muy bien NASA. Mañana y viernes come muy bien NASA. En fin. Así que pues nada más. Veo lo que va a pasar. Así que, dale. Hasta la próxima. ¡Gracias!